Bienvenidos a un nuevo vídeo de Servitecnico a cómo dar presión a mi caldera. Aquí tenemos una caldera Junker-Zegapur con su manómetro y vamos a enseñar dónde hay que darle para subir la presión. Nos vamos a bajar aquí abajo. ¿Veis esta llavecita negra? Esta es la que abre presión. La giraremos para abrir y para cerrar. Y con eso, y controlando el manómetro, más o menos en esta radita de aquí, se está un poquito subido. Hay que ponerlo por aquí y ya estaría. Y con eso daríamos presión a nuestra caldera. Espero que os haya servido el vídeo para dar presión y ahorraros un dinerillo, ya que esto, si llamáis algún técnico, mínimo mínimo 50 euros cobra. Así que con este vídeo os lo ahorráis. Hasta el próximo vídeo.